Luego de un análisis minucioso, el Ejecutivo decidió exonerar los descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre de este año, pero también observar parcialmente el proyecto de ley que pretendía que dicha exoneración sea permanente. El presidente Ollanta Humala dijo que se tomaron en cuenta temas de carácter técnico y constitucional y que es necesario que el Congreso haga un análisis actuarial y financiero de la iniciativa. Nosotros queremos que el Congreso reflexione y que se debate este tema tomando en cuenta los argumentos que estamos dando nosotros como Ejecutivo. Creemos nosotros que es importante inyectar liquidez al mercado, pero también creemos que es importante asegurar que salud tenga fondos para mejorar su calidad, para mejorar su eficiencia. Entonces nosotros creemos que salud merece una oportunidad. El mandatario también habló de los factores que lo motivaron a convocar a una legislatura extraordinaria para este próximo jueves 18 de junio. Bueno, básicamente es el pedido de delegación de facultades en materia de impulso a la economía y en lo que es también seguridad ciudadana. Y el otro tema es debatir que se revise la propuesta del Ejecutivo en cuanto a lo que es la ley sobre gratificaciones. En compañía de la ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva y del titular del Interior José Luis Pérez Guadalupe, el jefe de Estado llegó a la ciudad de Pucalpa para dar inicio a las obras de acondicionamiento turístico del lago Yarina Cocha, donde se espera invertir más de 92 millones de soles. Yo creo que esta es decisión política. Creo que es cuando la gente respeta a la Amazonía, hace estas obras que van a permitir darle oportunidad a nuestros artesanos, a nuestros comerciantes, para poder atraer turismo y poder poner en exposición nuestros productos. ¿Este es un regalo para la región Ucayali, señor presidente? No, acá no hay nada gratis, no hay regalo. Este es lo que se merece Ucayali, se merecen más cosas todavía. La obra comprende la construcción del malecón de Yarina Cocha, con plataforma peatonal de concreto armado, sobre pilotes de concreto a lo largo de toda la orilla del lago, puentes pequeños de estacionamiento para las naves en área acuática, la construcción del embarcadero en la comunidad de San Francisco, y la construcción de un embarcadero en la comunidad 11 de agosto. En su visita a Yarina Cocha, Humalatazo inauguró también las obras de pistas y veredas de los jirones Purús y Callao, donde se ha invertido más de 3 millones de soles. Alex Vigo, TV Perú Noticias.